Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros está nuestro querido Rubén Tamboleo. Buenas noches, don Rubén. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches. Encantado, como siempre, de estar aquí y que resistamos, ¿no? Decreciendo. ¿Ha decrecido usted, don Jesús Ángel? Ha decrecido, como la economía. Como la economía o como la extrema 2030, consorte mayor del reino. ¿Qué le ha parecido el discurso del rey? Bueno, el discurso del rey, que había quienes estaban publicando que iba a ser una especie de cosa absolutamente extraordinaria, rompedora y demás. Ha sido monótono, absurdo, simplón y que podíamos ciertamente haber esperado más en un momento de una enorme crisis nacional. Y sin embargo, pues no aporta absolutamente nada. El discurso ha sido el discurso de la reina, la discursiva decreciente de la extrema 2030. Ella sí que es extrema y pues no vamos a ir a ningún sitio. Pues con nosotros también está nuestra querida Ana Ruiz, eh, Alicia Ruiz, perdón. Bueno, pues nada, encantada de estar aquí y bueno, y sí, un poco decepcionada por todo lo que está pasando. Vamos, un poco, un bastante. Pues amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque, bueno, hay gente que da discursos y no se entera que están deteniendo a la gente en las calles por rezar el rosario. Bueno, esa es la paña, la paña de Pedro Sánchez. Aparte de que están apaleando a niños, ancianos y a mujeres, pues día sí y día también en Ferraz. Vean ustedes el siguiente declaración del organizador del rezo del rosario que ha sido multado en Ferraz y es lo que está haciendo el gobierno de Sánchez. Escúchenlo. Voy a dedicarme con el objetivo de proponerme para sanción y será el delegado de gobierno el que decida si es leve, grave o qué tipo de sanciones. Y nada, rezar en la vía pública ya vemos que está prohibido y el gobierno de Pedro Sánchez te quiere, te multa y te intenta perseguir. Lo que hay que hacer es que cada vez más cristianos y gente decente, porque ya no es una cuestión de religión o no, es una cuestión de decencia, de libertad, se pueda rezar libremente sin que tenga que venir una persona mandada por el delegado de gobierno para intentar, para multarte, identificarte y en definitiva coaccionarte. O sea, que te han dicho ya que van a sancionarte, que te llevará la multa, ¿te han dicho de cuánto? ¿Te han podido dar alguna información? Le he preguntado al UIP y me ha dicho que no lo sabe, que será el delegado de gobierno, entonces intentarán, supongo, buscar cualquier circunstancia. Y probablemente esto que ha pasado irá en mi contra para decir que se han generado desórdenes y por lo tanto a lo mejor sea más grave de lo que tendría que haber sido. O sea, ¿tú temes que se te impute no solo el haber liderado el rezo del rosario en las puertas del santuario, sino también cualquier disturbio, cualquier cosa que pueda ocurrir esta noche aquí, no? Hombre, en cierta forma yo creo que sí, dirán que como yo soy el que he comunicado de la relación de gobierno y me han denegado y aún así he decidido presentarme y rezar el santo rosario, pues todo lo que suceda alrededor, pues me lo echarán a mí la culpa, y además el gobierno es experto en eso. Pues amigos, este señor tuvo suerte, porque a él solo le pusieron una multa. Vamos a escuchar las declaraciones de una señora que fue detenida, detenida y llevada a comisaría por rezar el rosario. Escúchanla. Reloj, me quitaron el móvil, la mochila, todo. Entonces yo creo que me dejaron salir a las doce o cosa así, doce y media, algo así. ¿Su madre cómo está? Porque la vi preocupada buscándola y se nos quedó, yo creo que la mayoría que estábamos viendo este directo del alma encogido pensando en su madre. Pues mi madre estaba de los nervios, estuvo de los nervios hasta que yo la mandé un mensaje a la una de la noche y la dije, mamá estoy en casa, estoy bien, acuéstate. Y ya le dije a mi hermana también que la diera algo para que se durmiera. ¿El trato en ese coche de policía cuando la estaban llevando hacia comisaría era un trato correcto? ¿En ningún momento le daban más explicaciones o eran violentos o eran agresivos o era un trato correcto? Nunca han sido violentos en el sentido de pegarme, excepto cuando estábamos en la calzada. En la calzada sí, embestían contra nosotros, empujándonos hacia la acera y ahí sí que hubo violencia. Luego cuando me llevaron detenida hacia abajo también me llevaban a rastras. Luego ya no ha habido más violencia. Lo único es que te hace gracia porque ahí en comisaría te quieren convencer de que han sido buenos contigo porque no te han pegado, no te han tratado mal, no te tienen ahí sin atacarte ni nada. Claro, tú les tienes que explicar, ya mire usted, es que yo podría estar en mi casa tranquilamente, estoy detenida injustamente. Ustedes me están acusando de una agresión que no ha existido. Pues amigos, imagínense que un policía detuviera a una persona que es musulmán en la calle por rezar. Imagínense cómo saldrían las ratas, las ratas de las alcantarillas, las ratas mediáticas, las ratas políticas. Montarían manifestaciones diciendo que está discriminado. Ahora, cuando detienen a una persona por rezar el rosario para salvar a España, no dicen nada. Y encima dicen que son violentos y de ultraderecha. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Álex Navaja. Buenas noches, don Álex, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Jesús Ángel? ¿Cómo estás? Pues, bueno, hoy hemos vivido un día excepcional con un discurso que nos ha dejado un poco decaídos. Porque mientras se daba ese discurso se está deteniendo a la gente aquí en España por rezar el rosario. ¿Dónde está la libertad de religión que tanto dice la Constitución? Bueno, sin duda es una de las primeras que quieren convulcar Jesús Ángel. O sea, evidentemente al final la libertad religiosa, que es una cosa que en España es que hemos sufrido mucho por la libertad religiosa. Yo quiero recordar que a lo largo del siglo XX España ha tenido una de las persecuciones religiosas más virulentas, más sangrientas de toda la historia de la humanidad. No olvidemos que cerca de 7.000 sacerdotes y monjas e innumerables seglares fueron asesinados por odio a la fe en los años 30 del siglo pasado. O sea, escasamente no hace 100 años. Este es un episodio además bastante olvidado porque, insisto, por número y por el tiempo en el que se produjo esa persecución, algunos historiadores han llegado a decir que la persecución religiosa en España ha sido la mayor de la historia, desde épocas incluso del Imperio Romano, desde Nerón, Calígula y demás. Eso es lo que pasaba en España hace escasamente 90 años, con lo cual yo creo que hay que tener mucho cuidado porque en España claramente hay una especie de animalversión por una parte de una minoría que efectivamente no permiten rezar el rosario. Les parece fatal que una señora mayor esté rezando el rosario. Y por otro lado, algunas personas que aman a libertad y que quieren rezar ahí el rosario, además en la puerta de una iglesia, porque recordemos que ahí en Ferraz está esa iglesia donde se está rezando el rosario, en la puerta de la iglesia, en fin. Pero es que hay algunos que parecen que no, que no, que no, que durante esto la libertad no lo manejan, ¿no? Bueno, vemos como las libertades caen día sí y día también. Y vemos también que no hay una respuesta contundente ante esta situación del golpe de Estado por parte del primero de los españoles, ¿no? Efectivamente, y luego vamos a ver porque yo creo que esta legislatura puede ser la de la gran conculcación de derechos en materia religiosa. No olvidemos, por ejemplo, que la espada de Damocles está sobre la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Algunos lo quieren llamar Valle de Cuelgamuros, que a fin de cuentas era el nombre que tenía antes de 1940, pero en fin, todos lo conocemos como el Valle de los Caídos. Pero los benedictinos que viven ahí desde el año 1958, bueno, pues están pendientes de que el presidente del gobierno que tenemos, por su santa, en fin, porque le da la gana básicamente, pues decida expulsar a los mujeres del Valle de los Caídos. Es decir, es una afrenta tras otra. Luego, por ejemplo, por todas las dificultades que se pone a los padres a poder elegir la educación que quieren para sus hijos, sea la que sea, sea el tipo de escuela que quiera. Las dificultades que se ponen continuamente para impartir clases de religión católica en la escuela, cuando no olvidemos que alrededor del 70, 70 y pico por ciento de los padres españoles escogen la educación de lo que siembra a sus hijos. Y es una cosa que el gobierno también, desde hace tiempo, está tratando de retirar de la escuela. O sea, es que lo del Rosario es un poquito la punta del iceberg, o por supuesto, también todo el tema de la manipulación histórica. O sea, lo que estábamos comentando ahora, Jesús Ángel, de la persecución religiosa en España en los años 30 del siglo pasado, parece que es un tema del que algunos no quieren hablar. Y es ahí, está ahí. Es un tema absolutamente histórico, totalmente estudiado. Fue una de las causas, sin duda, uno de los detonantes de la guerra civil, la persecución y la intolerancia religiosa absoluta que hubo en España en el primer tercio del siglo XX, pero sobre todo durante la época de la República. Aquí podríamos hablar de hazaña, al fin, podríamos hablar de tantos otros. Entonces, creo que es un antecedente muy peligroso y que algunos miembros de la izquierda más radical, que ahora nos gobiernan, parece que lo han olvidado o nunca han querido saberlo. Don Alex Navaja, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros. Reciba un fuerte abrazo, cuídese mucho. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Señor Tamboleo, vemos que, lógicamente, siguen las manifestaciones en Serrat, la gente no se pone de rodillas ante Sánchez, pero la represión cada día va en aumento. Hemos visto una represión brutal, una violencia brutal por parte de la policía, los medios de comunicación, esa brutal represión de la policía la ha transmitido a la opinión pública como si fuera al revés y ahora ya vemos ya el colmo de los colmos, que es que ni siquiera se puede rezar el rosario en la calle. Y tenemos que hacer mucha pedagogía, tenemos que hacer mucha pedagogía, e incluso con gente como Guardiola, que como mínimo tergiversan este tema. Tenemos que hacer mucha pedagogía porque hay quien está diciendo que estas manifestaciones, estas concentraciones son ilegales. Según el artículo 21 de la Constitución Española, esto es falso. Esto es falso porque para manifestarse o concentrarse, para reunirse, no hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Están aplicando la ley mordaza del PP, un partido socialista que decía que iba a abolir la ley mordaza y que iba a abolir la prostitución. Pues ya sabemos que hace y deshace según le conviene. Y ahora mismo pues con esto exactamente igual. Si van a abolir la prostitución, ¿dónde van a ir la mayoría de los dos fines de semana? Claro, pues al final una serie de cosas que dicen que iban a hacer, no las hacen. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, ahora mismo estamos viendo efectivamente una represión brutal y además unos chistes por parte de algunos de los periodistas de la secta y de otros sitios. De queremos ir a misa y nos reyernos y ya sabemos que no queréis respetar a quien quiere y no os riáis de las opciones religiosas de nadie. Porque de los otros no lo hacéis. No tenéis, como están diciendo allí en el Pleno Movimiento Nacional, como están diciendo en Ferraz, no tenéis corazones. Bueno, dicen otra cosa, pero seguro que me entiende toda la gente que nos está viendo. Se lo están diciendo y se lo están diciendo con razón. Claro que no tienen corazones, no tienen corazones ni estos periodistas, ni estos de la UIP para ir contra quienes tienen que ir. Contra esos no tienen ninguna valentía. Contra las manadas que no comen jamón no dicen nada. Pues hombre, ya está bien. Bueno, si lo que quiere decir don Rubén es que no tienen cojores, ya lo digo yo. No, es que ya está bien. O sea, yo como estoy convencido de que uno de los que van a detener en breve va a ser a mí, pues no me causa ya problemas con estos que gasean a señoras mayores y demás. Tal vez un día, y no dentro de mucho, se encuentre en la norma de su zapato. Digo esto porque judicialmente van a tener un problemita, un pequeño problema. Los medios de comunicación, estos de izquierda como La Sexta y toda esta gentuza y patulea, lo que no entienden es que aunque no les guste, la libertad está por encima de todo. Y sobre todo, en España la libertad para rezar tiene que ser algo prioritario. Y cuando hemos visto al chico que han multado, que va a ser propuesto para sanción, vamos, es propuesto para sanción, y demás, ha dicho una cosa que yo me quedaría con ella. No es un tema de ser católico, que no, que no. Es un tema de ser una persona decente o no. Me da igual de la religión que proceses. Porque es que puedes ser budista y estar allí. ¿Qué pasa? ¿Que van a vapulear a los budistas también? Bueno, probablemente la gentuza esta que está allí, seguro. Y sí, lo siento, digo gentuza a los policías, que cuando pidéis la equiparación salarial, no contéis conmigo y con muchos otros en las manifestaciones. Que os apoyen los que os han aporreado. Que os apoyen los CDRs. Para eso y para muchas otras cosas. Entonces, yo de verdad, creo que en la vida hay que tener un principio de ético y moral. El otro día me decía un comisario, es que nosotros, claro, tenemos que cumplir una orden política. Una orden política. Imagínate la gilipollez. Porque no tienen argumentario. Claro, es que como los médicos que trabajan en un hospital público, les diga, aquí por ejemplo en Madrid, Esperanza Aguirre, oye, que cuando vaya un policía no le curéis si está enfermo. Y van los médicos y... Es una orden política. Y van los médicos y dicen, ah no, pues ya, esto no le juramos. Oiga, policías, ¿es que creéis que somos gilipollas? ¿De verdad? Pues no, hombre, no. No, hombre, no. Bueno, ponemos las palabras feas. No, es que, de verdad, Jesús Ángel, ¿sabes las palabras feas? Pero sobre todo... Pero sabes las palabras feas. A la gente que nos ve. Claro, yo desde luego y pido disculpas, pero ¿sabes qué pasa con esas palabras feas? Que el que está ahí, que detienen puede ser tu hermano, puede ser tu hijo o puede ser tu madre. Pero podemos decir, no somos tontos. Ya, pero es que ya está bien. Es que es aguantar y aguantar y aguantar y encima te tienes que callar. De verdad, porque es que no eres políticamente correcto. Pues claro que no. Pues claro que no lo soy. La única diferencia es que yo, a los policías no les voy a pegar una pedrada ni voy a hacer nada. Espero que la ley cumpla con su trabajo y a muchos de los UIPs que están allí, les sancionen. Sí, bueno, yo desde luego he visto a los peligrosos activistas que han aparecido, a la señora que han detenido, al que ha organizado. Entonces, se les ve lo peligrosos activistas que son. Es decir, gente corrientísima, gente además encima la pobre señora diciendo mi madre está preocupada por mí, dándole disgusto a una madre, a una mujer que seguramente será mayor. Es decir, que cada vez es más difícil mantener el ridículo entramado de que ahí va gente agresiva, a la ultraderecha, etcétera, etcétera, a los ultras. Gente corrientísima. Además, gente que va a rezar. O sea, es que hay una escena hoy que es que a mí me ha dejado impresionada que la gente con los rosarios han echado hacia atrás a los antidisturbios. Claro, iban para atrás. Es que la escena es sensacional porque es un poco lo de Gandhi cuando iban allí todos a que les dieran el porrazo y se retiraban. Les daban el porrazo y se retiraban. Bueno, han ido con los rosarios y los han echado hacia atrás. Es que no había otra opción. Es que si en ese momento los antidisturbios llegan a cargar contra esa gente, la escena que producen es absolutamente demencial. Yo desde luego sigo animando a la gente a que vaya a Ferraz, a que vaya en son de paz para que desarmen cada vez más. O sea, tiene que ser tremendo para estos policías tener que intentar pegar, pues eso, tener que detener a esas señoras. Se tuvieron que sentir absolutamente ridículos. O sea, tener que detener a gente normal y corriente y gente de orden, por decirlo de alguna manera, incluso ancianos o críos o señoras, tienen que sentirse ridículos y tienen que sentirse absolutamente ridículos todos esos periodistas que tratan de lanzar un mensaje absolutamente falso y que tratan de seguir intentando hacer que esta pelota parezca tal y cual. Y desde luego hay una cosa que está clara. Tenemos derecho a rezar en la calle y que efectivamente no es una cuestión ya de qué religión profesa uno o si uno es creyente o es ateo o lo que sea. Es una cuestión de libertades. O sea, tenemos derecho a rezar en la calle, tenemos derecho a reunirnos y tenemos derecho a quejarnos. Es que vamos a ver, nos estamos quejando de cómo se están vulnerando absolutamente todas las leyes, la ética y la estética como hemos visto hoy en el propio Congreso. Entonces, yo hago un llamamiento a que la gente siga yendo y cuanta más gente estemos allí, mejor. Mejor. Don Alicia, mire usted su cámara, no mire la televisión porque... ¡Ay, qué lío! Me estoy haciendo... ...la cara torcida en pantalla. Usted su cámara es la número dos la que le está enfocando. Vale, estoy ahí. Estoy ahí. Y no, que digamos simplemente la verdad. Les voy a poner un brete, pero es la verdad. Esta gente, por ejemplo, aunque hubiera sido solo un día de todas las movilizaciones que hemos tenido de noviembre nacional, aunque hubiera sido solo un día, podrían haberse declarado enfermos. ¿Por qué no se han declarado enfermos? Ni un solo día. Ni un solo día. Si hubiera un sentimiento patriótica, si tanto que llevan ahí la bandera de España, pues ¿qué tenían que haber hecho? A ver si se declaran enfermos. Y que se hubiera... Y que se hubiera... Y que se hubiera montado de verdad. Hay una teoría... Por encima de todo. Ya está. Declárense enfermos, señores de la UIP. Todos dicen que no van a palear a un solo ciudadano de los que están ahí. Todos... A ver qué hacen, que los van a sancionar a todos. Pero quieren la medallita de Marlaska. Quieren la medallita de Marlaska. La teoría que mueve la policía es que dicen directamente que Sánchez está buscando digamos que la policía no actúe, no cumpla órdenes para crear un estado de excepción. Ante... Bueno, y... Directamente que la policía al no cumplir órdenes por directamente crear ese tipo de estado. ¿Y entonces qué va a sacar al ejército? ¿Y si el ejército no cumple órdenes? De muchas maneras. No, pero si es que... Esto es muy fácil. Si es más fácil de lo que parece. Oiga, ¿gase usted a estas personas? No. Es una orden ilegal. Demela por escrito, por favor. Y a continuación te vas a hablar contra los sindicatos policiales y dices esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Aquí. Pero diga, ¿pero qué me está contando? Pero es que estoy seguro. Fíjate, es que estoy seguro porque es que España está llena de bobos. Y es que estoy seguro de que no les han dicho que gasen. Lo que pasa es que hay mucha gente que se viene arriba por conseguir la medallita. Y por tonterías varias de estas. De verdad, que es que en la policía también hay mucho que tragar. Así es. Es que hay mucho que tragar. La confederación española de policía ha dicho que hay que condecorar a los policías de Ferraz. Pues ahí lo tienes. Pues ahí lo tienes. Es que es increíble. Dices, lo que hay que hacer con los policías de Ferraz es sentarlos y decirles ¿vosotros de qué vais? ¿Entendéis lo que se llama la ética y la moral? Porque es que eso está por encima de cualquier ley. Pero como en España hemos perdido los principios. Oiga, no se puede pegar a una señora mayor por rezar en la calle. Punto. Pero igual que usted no pegaría. Vamos a ver. No se puede detener a un crío. No se puede pegarle por razos a un crío. Tenemos, yo tengo cientos de vídeos que he grabado yo. Yo los he grabado allí. Y nadie, y de verdad, que es que hasta policías infiltrados, que sabíamos que eran policías infiltrados y que se les estaba diciendo a los policías que estaban allí. Este señor está infiltrado. Viendo cómo disparaba un cohete de estos de feria, ¿no? Contra sus propios compañeros. Entonces, ya está bien que nos mientan. Que mientan en la sexta. Que para eso está. Y que mientan en la tres media. Que para eso está. O en Telecinco. Todas estas cosas en la uno. Que no paran de mentir. Pero hombre, a la gente hay que contarle la verdad. Y desde luego, cuando los policías están al servicio, evidentemente, del presidente del gobierno no se llama democracia, se llama dictadura. Pues vamos a continuar, amigos, con esta noticia que dice que Sánchez lanza su ministerio de la verdad. Crea, atención, una dirección general de discurso y mensaje en Moncloa. Atención a donde hemos llegado. Lógicamente, para poder manipular sus mensajes, etcétera, pues ha creado pues esta dirección general. Departamento de discursos y mensajes. Señor Tamboleo, ¿qué opina usted de esto? Pues que siguen gastando nuestro dinero de una forma vil y miserable sumado a toda la enorme cantidad de dinero del presupuesto público para los medios públicos y para los medios semipúblicos que estamos pagando todos los españoles. Entonces, yo no, precisamente con esto, no quiero dejar de destacar ya el compromiso sin ni siquiera haber tomado posesión de Javier Milley que va a ser un ejemplo para el mundo. Igual que a Bukele le están callando y a Javier Milley lo único que han hecho ha sido caricaturizarle sin ni siquiera haber tomado posesión Javier Milley lo que ha dicho es que va a cerrar los medios públicos que los va a privatizar. Bueno, pues es que por lo menos que no lo paguemos nosotros. Luego es cierto que hay gente que dice enseguida es que los van a comprar los de siempre para tener un mismo discurso. Bueno, es cierto. Es posible, es una posibilidad. Pero eso, ¿qué necesita? Pues necesita una ley de garantía de la pluralidad de los medios y de quienes posean esos medios que actúen los órganos competentes y luego como mínimo que no los paguemos nosotros. Es que yo no los quiero pagar. Es que yo no quiero pagar Televisión Española que la inventó Franco. O sea, Televisión Española es un medio franquista. Pero no franquista, es que solo había esa televisión. Bueno, solo había esa televisión pero que la crea Franco. Y al socialismo que es un régimen que es un régimen que ha heredado las estructuras sociales de Franco, todo lo que les gusta, todo lo que han conseguido poner a su favor de Franco, se lo han quedado y no le han tocado ni un pelo. La ley de vivienda, la red nacional de ferrocarriles, la televisión española, la radio nacional, hay toda una serie de estructuras franquistas con la que el partido, la burguesía de Franco que hereda Felipe González, hay toda una, con la que pactan con la Unión Europea para desindustrializarnos y destruirnos económicamente. Todas esas estructuras franquistas son las que les encanta al Partido Socialista. Entonces, ese es el problema de verdad. El problema de verdad es que estamos pagando que encima nos laven el cerebro a los vecinos, a los primos y a los de enfrente porque aquí quienes resistimos no, pero al resto es un lavado del cerebro permanente y una estrategia de permanente intoxicación que encima la pagamos nosotros con guarrerías como lo que nos han hecho en la nómina que ahora estamos pagando un MEI y la gente ni se entera. El MEI que es el mecanismo de equidad intergeneracional lo estamos pagando como otro nuevo impuesto más que nos han subido para luego acabar pagando estas tropelías porque el dinero tendría que ir a las cosas que hacen falta, las mínimas y sin embargo todo nuestro dinero va a pagar estas tropelías. Señor Simón, este Ministerio de la Verdad ya en su momento en la pandemia vimos como Sánchez mandaba las fuerzas de seguridad del Estado hubo un general de la Guardia Civil que decía que estaban persiguiendo los mensajes que iban en contra de lo que decía el gobierno claro si Sánchez da el golpe de Estado destruye el Estado de Derecho mediante esta ley de amnistía que ya hemos visto que es una ley que lógicamente tritura el Estado de Derecho lógicamente luego irán los medios de comunicación o sea quien no se ponga de rodillas ante Sánchez hará una ley primero una ley diciendo que lo que es bulo lo que no es bulo o sea lo que dicen ellos que no dicen una verdad es la verdad pero si nosotros criticamos sus mentiras nos van a decir que son bulos entonces estamos digamos Sánchez está cercando ya terminando el cerco para dar el golpe definitivo mientras otros miran pues a los pajaritos bueno esta oficina como tantas otras de gasto público que tienen que es una vergüenza yo me gustaría hacerle una propuesta desde aquí al señor Sánchez y es que abriese una oficina dedicada exclusivamente a los amigos del PSOE que se dedicara pues le pediría que hiciera una dirección general dedicada a las drogas y a la prostitución porque diría que son tan aficionados pues oye que pongan un director general y así regula bien todo su espacio y todo el sitio donde quieran estar como quieran estar en fin más que nada pues que seguro que encontrarían algún cliente para bueno para dirigir esa oficina dentro de sus filas segundo acabar con los medios de comunicación es una misión que tiene el socialismo a nivel mundial entonces este señor sigue el libro y sigue los pasos de estos de Puebla y en fin pues claro tú piensa que un medio como este molesta bastante no vaya a ser que como aquí no adoramos a lo amado líder amigo de las drogas y de la prostitución como he dicho antes pues claro esto es muy feo hoy ha mencionado Rubén a Bukele ha pasado una cosa hace unas horas que ha hecho Bukele como lo pongo como ejemplo de lo que imaginaros tener un estado así ha reunido con las cámaras a todos sus ministros y les ha dicho que él iba a dar un paso porque ahora había las elecciones de allí iba a dar un paso al lado iba a estar encima y ha metido en esa reunión al fiscal al fiscal general del estado y ha dicho todos ustedes son mi equipo excepto este señor y para que conste delante de todo el mundo le pido a este señor que yo no le he puesto que nos fiscalice a todos a todos que investigue todo lo que hemos hecho de ahora de ahora para atrás y de ahora para adelante y os imagináis vivir en un país así donde la fiscalía general del estado sea independiente y el presidente diga oiga fiscalícenos investiguenos bueno igualito que en España igualito que con la rola delgado igualito 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 que con el fiscal general que tenemos igualito que con todo con lo cual que no sorprenda que un día venga aquí la policía y nos lleve detenidos a todos pues amigos esperemos mientras tanto seguiremos luchando por lo menos no nos pondrán de rodillas antes de tiempo y moriremos como morió el general Caste con las puertas puestas directamente y quiero poner el siguiente vídeo a nuestra querida Alicia Rubio en el cual el PNV dice que la legislatura va a acabar mal y rápido si Sánchez no cumple lo pactado escúchenlo a ver si no ponen el vídeo es un discurso institucional y una posición la tradicional de su majestad el rey con lo cual es un discurso reconfortante también porque no han aplaudido el discurso de la presidenta del congreso bueno tenemos el convencimiento de que lamentablemente la presidenta del congreso pues ese vídeo no es que lo busquen los compañeros y cuando lo tengan lo ponemos quería hablar sobre el derecho a la verdad que se nos avecina bueno pues matícelo y ahora vamos con ese es que me preocupa mucho el tema de esta dirección general que acabará convirtiéndose en el ministerio de la verdad ya se debe venir entonces decir que que hay una nueva idea que además proviene también de la ONU y de todos estos dictadores como nuestro querido Sánchez que consiste en que la gente tenemos derecho a la verdad pero ¿a qué verdad? a la verdad que ellos digan entonces no no tenemos derecho a buscar la verdad que es lo que sí que es verdad que tenemos poder buscar la verdad y que nos den los medios y los mecanismos para que nosotros encontremos la verdad no pretenden imponernos la verdad y esta especie de bueno esta dirección general va en ese sentido es tremendamente preocupante porque lo mismo que neutral y todas estas venían muy bien para saber dos cosas que era lo que era mentira y lo que era verdad porque basta que lo desmintieran es que era verdad y segundo y segundo que les preocupaba mucho porque se molestaban en buscar argumentos totalmente falaces y surreales para tratar de desmentir una cosa que era cierta pero es que ahora el problema es que esta dirección general va a poder va a poder atornillar y reducir libertades respecto a la verdad yo a mí me preocupa mucho me preocupa porque esto es un primer paso hacia pues sí hacia un mundo absolutamente orgulliano pues ahora sí tenemos el vídeo a veces nos ponen el vídeo del PNV porque no le queda más remedio o sea es que si no esto va a acabar mal y rápido o sea yo creo que eso es consciente Sánchez y es consciente el PSOE y el gobierno y por eso creo que no vamos a llegar a ese nivel de tensión que hemos estado en legislaturas anteriores y especialmente en los dos últimos años de la anterior yo creo que que han llegado esa frase de la necesidad virtud creo que ha impregnado mucho la forma de encarar la legislatura de Pedro Sánchez en este momento y yo soy optimista y creo que van a cumplir por fin los compromisos en los que están pactados y algunos vamos a tener una prueba muy rápida estas transferencias tienen que llegar en el plazo de tres meses o sea en marzo tienen que estar en Euskadi va a ser un buen una buena prueba del algodón pues ahí tenemos a los traidores del PNV directamente poniendo de rodillas al gobierno de España a costa de todos los españoles desde luego el PNV tiene además tiene una historia absolutamente lo mismo que el PSOE una historia que les tenía que dar vergüenza tener esas siglas y siguen siendo lo mismo traidores miserables y arribistas y bueno y a lo mejor resulta que el que traiciona a un traidor tiene 100 años de perdón una parafraseando pues a lo mejor nos hacen el favor de cargarse la dictadura esta que vamos la legislatura perdón la dictadura bueno la dictadura pero vamos ojalá pero es que de verdad son tan traidores que creo que también nos van a traicionar en eso así que no me espero nada bueno de estos señores pues atención las declaraciones de Puigdemont que reconoce ante Weber que traicionaría Sánchez para pactar con Feijó señor Simó qué opinión le merece esto o sea que traicionaría Sánchez para pactar con Feijó lógicamente si Sánchez no cumple estamos en la misma bueno el ultimátum está encima de la mesa ya habéis visto que en marzo claro qué opinión imaginaos qué opinión tiene que tener esta gente de Feijó cuando dice si esto claro dice es que el presidente de España y el que puede serlo les voy a les voy a chantajear y punto es que tú que me ofreces tú no me das lo que esto pues ahora pero qué clase de gentuza política tenemos en España tenemos al patio de monipodio gobernándonos y de aliados es una vergüenza es una vergüenza es una vergüenza porque además se usa no sólo para hacer chantaje a los dos líderes del Partido Socialista y del Partido Popular sino a todas las instituciones que las tienen doblegadas un porcentaje de votos que es absolutamente absurdo y no representa España y sin embargo se van a cargar España y chantajear además al que puede ser presidente de este país esto de verdad es una anomalía democrática absoluta y que nadie lo vea yo no entiendo nada pues vamos a escuchar las declaraciones de Feijó que dice que sigue viviendo ilegales las condiciones de Junts tras amenazar Puigdemont con tumbar a Sánchez vamos a escucharla gobernar con Junts pero no podía aceptar las condiciones de Junts porque son ilegales y atentan contra la Constitución y atentan contra la igualdad de los españoles no he cambiado de posición por consiguiente a la respuesta es que no es posible porque sí yo creo en la unidad de mi país creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts pero queda acreditado por las declaraciones del señor Puigdemont que fue posible al menos desde el punto de vista político pero yo no puedo aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado a mí no me nombra presidente de gobierno el señor Puigdemont al señor Sánchez pues ahí tenemos las declaraciones del señor Feijó el señor Tamboleo lógicamente no tiene otra cosa que decir como va a pactar criticar que Sánchez pacte con Puigdemont y que él pacte con Puigdemont ahora lógicamente tiene que decir que las condiciones de Puigdemont son ilegales no tenía otra salida no tiene otra salida porque como muy bien ha dicho el Partido Nacionalista Vasco en el momento en el que cuenten lo que Feijó ofreció al Partido Nacionalista Vasco y el que en el momento en el que termine de contar pues a lo mejor se nos hiela también la sangre o sea es que esa es la diferencia el señor Feijó va y hace de tonto útil yendo a una investidura inútil en la que además mientras tanto estaban cociendo todo esto porque él tenía una serie de cálculos en la que supuestamente el Partido Nacionalista Vasco iba a darle los votos un Partido Nacionalista Vasco al que le habían especialmente echó la pelota diciendo que si tenía un cuarto de sangre su hijo o un cuarto de sangre vasca o no se sabe qué sandeces tanto Feijó como el Partido Nacionalista Vasco y el señor Coco Mocho el Coco Mocho al final el que menos pero especialmente Feijó y el Partido Nacionalista Vasco van a sudar tinta en las próximas elecciones autonómicas vascas y gallegas porque en el País Vasco Bildu se le puede comer la tostada del Partido Nacionalista Vasco tanto es así que se acaban de quitar de en medio a Urcullu que es un señor que sí que ganaba las elecciones y que ha ganado las tres elecciones autonómicas a las que se ha presentado y en Galicia están llorando están llorando porque entre el loco de Orense Orense sin U Orense y lo que puede hacer Vox el Partido Popular se queda sin mayoría absoluta que es lo que yo por ejemplo llevo diciendo aquí muchísimo tiempo porque es un señor y es un agente Feijó el Partido Popular de Galicia que se han dedicado a alimentar a los separatistas años tras años años tras años y vamos a ver a un bloque separatista gallego más fuerte que nunca eso democracia Orense que es el loco de Jacome y algún otro factor pueden hacer que también pierdan la Junta de Galicia Ha sido divertido ver las elecciones de Galicia porque puede ser un caos absoluto o sea ya lo que nos faltaba para España es venga más madera más madera que va a venir de Galicia probablemente porque es cierto que Feijó los tenía parados pero se ha dedicado por debajo a retroalimentar muchas de las cosas que ahora mismo empieza a renegar porque está habiendo una realidad que no le deja ser ni siquiera presidente del gobierno no ha habiendo ganado las elecciones lo del partido lo del PNV probablemente es una noticia decir que el PNV es una noticia triste manda narices el estado en el que debo estar mentalmente pero es que claro pero claro es que lo que viene son los heredos de ETA yo de verdad esto lo hubiéramos contado hace 20 años y la gente se piensa que es un chiste la gente dice pero bueno esto para poder para yo leo es un chiste me estás vacilando pero es que lo más triste de todo esto es que es real vamos a cambiar a tener un PNV por tener herederos de ETA perfecto pues vale en ese estado estamos y mientras tanto rezando mucha gente de derechas porque el PNV no abra la boca como ven decir pues por a ver que le había ofrecido Feijó de verdad este país no tiene arreglo pues amigo vamos a continuar porque atención las críticas que está haciendo el señor Abascal que tacha Feijó de coarde por no hacer frente en común ante el golpe de estado vamos a escucharle la situación y lo cierto es que la petición de una respuesta coordinada al golpe está cayendo en saco roto lo cierto es que el partido popular convoca a la ciudadanía a movilizaciones que nosotros estamos apoyando y les confunde porque después llega acuerdos con los grupos parlamentarios socialista y sumar que son los autores del golpe a la constitución al estado de derecho y los prometores de una ley de amnistía totalmente contra constitucional y además se niega a reprobar en el ayuntamiento de Madrid a Pedro Sánchez no comprendemos la actitud del partido popular y solo la definimos se puede definir de muchas maneras se puede entender como una cobardía o como una auténtica estafa a los ciudadanos nosotros creemos que el problema está en Génova porque observamos que en muchas regiones están dispuestos los líderes del partido popular a una respuesta coordinada al golpe y nosotros desde luego vamos a seguir tendiendo la mano para que esa respuesta coordinada se pueda dar pues ahí tenemos la declaración señora Abascal señora Rubio ¿qué opina usted? que es cierto que lleva razón realmente tal y como se está aportando el partido popular pues es evidente que no se está enfrentando en absoluto al enorme problema que tiene España y si ha hecho esas manifestaciones y ha convocado esas manifestaciones es simplemente rebufo de la propia ciudadanía y del propio Vox o de las asociaciones civiles que han convocado sin ir más lejos eso la forma en la que digamos ha hecho de menos la oferta por decirlo alguna manera de Pudemón era una cosa que parece que es que si Pudemón cambia dos cositas ya si puede ser una cosa legal o sea el problema de Feijo es que ha estado gobernando en Galicia de una forma como lo podía haber hecho el PSOE y ahora se está comportando pues como lo que es como el PSOE entonces tenemos un problema soy el Venegar claro soy el Venegar el bipartito claro y se cree que esto le va a funcionar ahora en la situación en la que estamos es decir ser una especie como de como de cosa blanda que da un paso para adelante y otro para atrás que parece esto la llenca izquierda derecha adelante y atrás un dos tres y no está haciendo absolutamente nada o sea si yo fuera votante del PP Dios me libre estaría tremendamente defraudada bueno yo no es libre porque es que ha sido votante del PP hombre hasta que ya la tomadura de pelo fue de tal calibre es decir el señor Rajoy me decepcionó de tal manera no habiendo tocado una sola ley de las del PSOE después de haberme sacado a 400.000 manifestaciones que no me perdí ni una que iba con mis hijos con el carrito con mi marido absolutamente a todas ¿para qué? para ver cómo me decía que lo que le preocupaba era la economía ¿y a qué vos no la has decepcionado? de momento mis decepciones son a nivel interno con Vox pero por lo menos en cuanto al planteamiento ¿qué hace? en política en política nacional a mí me parece que es lo que tenía que unirse el PP vamos con armas y pagajes y sin embargo el PP lo que está haciendo es imposibilidad absoluta y totalmente que haya un frente decidido y claro contra Sánchez y esa es la verdad yo le diría yo le diría a Santiago Abascal que menos palabras y más acciones que se dé vidilla y que entienda que las cosas que ahora sí que puede ser su momento y que le necesitamos igual que a él que a Feijó y a Feijó le diría que la próxima manifestación que convoque que se lleve pastas y un poquito de té para que en sus manifestaciones se las tomen todos pues amigos vamos a escuchar al juez de llanera en unas declaraciones que habla abiertamente que una democracia no puede asumir que no todos seamos iguales ante la ley a ver si este vídeo el señor Leyarena se lo pasa directamente al señor que vive en Zarzuela escúchenlo de modo que una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley el sistema de justicia penal tampoco admite que un ciudadano pierda su libertad en supuestos en los que otros no merecieron sanción por el mismo comportamiento tenemos el juez de llanera que directamente es que dice algo de perogrullo una democracia no es una democracia si la ley no es igual para todos si la ley no es igual para todos y si además se interrumpe los procedimientos básicos que es lo importante con esa independencia de poderes la democracia es el imperio de la ley el imperio de la ley y de la separación de poderes pero claro cuando la ley máxima que es la constitución que marca a todos los demás es directamente prostituida por el prostitucional y por un señor que está en un golpe de estado directamente nos quedamos sin constitución y sin democracia pero es una de las cosas que tendría que entender una parte por ejemplo del partido popular que la constitución del 78 lleva ya pero que manía tiene usted el partido popular el partido popular y de una parte de la derecha de la derecha española que no se entera de nada pero que no se entera pero que no se entera de nada el marco de la constitución del 78 hace mucho tiempo que ha sido rebasado entonces como el marco de la constitución del 78 hace mucho tiempo que ha sido rebasado cuando vayamos a un debate de verdad al final lo que hay que decir es todos los cambios que hay que hacer y cómo se defiende la nación española y la nación española hace mucho tiempo que ha sido muy perjudicada y el marco de la constitución del 78 ha sido rebasado y hay instituciones que ya no están a la altura ninguna o sea es que necesitamos rehacer la arquitectura institucional de España desde los cimientos desde los cimientos ese es el problema no caer en las chorradas de defender una cosa que está inerte ya del todo pues amigos vamos a ir a publicidad nos vamos unos instantes a publicidad y vamos a hablar de cómo Sánchez quiere directamente descuartizar atención esas son las palabras descuartizar el museo del Prado esta es la última de Pedro Sánchez descuartizar el museo del Prado porque dice que hay que descentralizarlo esto es amigos algo que no podemos permitir que la principal pina de la narcoteca mundial sea destruida porque los comunistas y los socialistas no lo podemos permitir lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan amigos porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética